Con la habitual ceremonia de las banderas y el homenaje a los próceres independentistas cubanos Carlos Manuel de Céspedes y Perucho Figueredo, en la céntrica Plaza de la Revolución, primera con ese título en Cuba, inició este 5 de noviembre los festejos por el aniversario 509 de la fundación de la otrora Villa San Salvador de Bayamo. En la cita presidida por la miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria de dicha organización política en territorio granmense, Yanais y Caponápoles, se evocaron los momentos fundacionales de la segunda urbe instituida en el país, que devino ciudad imprescindible en el proceso de formación de nuestra identidad y para la historia patria. Para agasajar a la cuna de la nacionalidad cubana en su nuevo cumpleaños, fue celebrada en el emblemático Teatro Bayamo una sesión solemne de la Asamblea Municipal del Poder Popular. En la cita se expusieron las principales realizaciones sociales y económicas del territorio, al tiempo que fueron reconocidas personalidades con una destacada trayectoria laboral y se confirió la condición de hijo ilustre de la ciudad a los artistas José Alberto Tamayo El Ruiseñor y César Reyes Ampudia. Desde el pasado 3 de noviembre en la ciudad de los coches, como también se le conoce a Bayamo, el agasajo a la otrora Villa San Salvador incluyó eventos teóricos, espectáculos infantiles y humorísticos, así como expoventas y conciertos. Sin lugar a dudas, Bayamo es una de las ciudades más importantes y ricas en historia. La principal urbe es rectora del desarrollo económico, social y cultural de la provincia de Granma. Para su gente, vivir en esta añeja ciudad es orgullo, idiosincrasia, es respirar, aires de cubanidad. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.